Historia 1. Oye hijo, vas a tener una madrastra y una hermanastra. Vale, papá. ¿Cuándo vienen? Ya están aquí. Hola, ¿quién es esta rata? En primer lugar, no es una rata y en segundo lugar es mi hijo. Lo que sea, todavía lo llamo rata. ¿Y si te llamo así? No le hables así a mi madre. Nadie pide tu opinión brillante como la cabeza del sol. Ni hablar. Mami, cómprame el iPhone 13 Pro Max y el MacBook Pro. Cállate, nadie te va a dar eso. Lo que sea. Cariño, dame tu tarjeta de crédito. ¿Por qué apuesto a que estás aquí solo para conseguir mi dinero y luego decir que me utilizan todo este tiempo? No, no lo hago. Lo que sea, aquí hay un dólar. Justin Dollar. Dame 20 dólares ahora. Oh, Dios mío. Bien. Aquí tienes 20 mil dólares. Muy bien. Me voy a la tienda de la manzana. En la tienda de la manzana. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero comprar un iPhone 13 Pro Max y un MacBook Pro. Ok, son 20 mil de dólares. Aquí. Dar. Esto es dinero falso. Salir o llamo a la policía. Vale, vale, cálmate. Se van a casa. Ja, 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 ja. Era dinero falso. Papá, te ganaste todo mi respeto. Pensé que le diste dinero real. ¿Por qué lo haría? Ella es solo un buscador de oro calvo. Niños, me voy a trabajar. Adiós. Adiós, papá. Adiós, papi. Cállate. Él no es tu papá. Lo que sea. Hola, rata. Ve a limpiar la casa. Oh, Dios mío. Solo limpiar la casa. Buah, bien. Limpia la casa. Eres feliz ahora, mujer calva. No. Buah, ¿qué pasa ahora? No limpiaste mi cuarto. Lo que sea, me voy con la abuela. Ella es 10 veces mejor. Una hora más tarde. Bueno, aquí estoy. Abuela. ¿Qué pasa, cariño? Bueno, quiero quedarme contigo porque la esposa de papá es tan molesta. Bien, entonces entra. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Tal vez un plan para exponer a los dos usando a papá por dinero. Perfecto. Muy bien, ¿cuál es el plan? Les damos 10 mil de dólares ver si pagan sus cuentas comprobar el si compraron algo más. Suena como un plan muy inteligente. Sí, lo sé. No tenemos más que esperar. Vamos a poner el plan en acción. Bueno, vamos. Volver a la casa normal. Por fin estás aquí lo que te llevó tanto tiempo. Nada importante. Oye, te voy a dar 10 mil de dólares, pero solo para pagar las cuentas contrato. Si voy a ser rico y comprar una mansión. Sí, lo tomaré. Bueno, aquí. Dar. Gracias. Poner en el bolsillo. Niños, de vuelta del trabajo. Bueno, papá, podemos hablar en privado sin estos calvos. ¿Por qué no podemos estar dentro? No es asunto tuyo. Buah, bien. Vale. Papá, vamos a averiguar si esas personas realmente te están utilizando. Vale, pero ¿cómo? La abuela te lo explicará. Vale. Explica todo. Buen plan, volvamos con ellos. ¿De qué hablaron? Nada personal. Está bien. Chicos, voy a pagar las facturas de esta rata abuela me dio dinero. Lo sabemos. Bastante sospechoso, pero está bien. Vamos, cariño. Vámonos. Vale, mami. Comprar. Me encanta cómo va a funcionar el plan. Sí, nosotros también. Las ratas realmente ir a la tienda de Apple en lugar del lugar de pago de facturas. Compran sus cosas. Oye, estamos en casa. Vale. Voy privado sin ti otra vez. ¿Qué podría ser ahora? Sí, vale. Muy bien, vamos a comprobar. Dios mío. Funcionó y los dos teníais razón. Voy a romper con esas ratas calvas ahora. Vamos. Hola, cariño. ¿De qué hablaste? No me es así, porque hemos terminado. ¿Por qué? Muestra su cuenta de PayPal. Es un elemento de inspección. Ah, sí. Actualiza la página. No pasa nada. Vale, bien. Te has dado cuenta de que te estaba usando. Lárgate de aquí. Me voy. Finalmente esas ratas se han ido. Sí, vamos a vibrar. Muy bien, eso estuvo bien. Número de fax. Yo vamos a ir a buscar un billete de lotería para ver esas reacciones ratas. Bueno, vamos a ir a buscarlo. En la tienda. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Nos gustaría comprar un billete de lotería. Bien, serán 10 dólares. Gracias. Aquí está su boleto. Gracias, gracias. De nada. Muy bien, rasquémoslo. Vale. Dios mío. Ganamos. Sí, eso es genial. Pongamos celosas a esas ratas. Vale. Primero compremos una mansión. Vale. Compran una mansión. Muy bien, vamos a hacer. Bien. Me estás dando ese dinero. Sí. Oh. Hazlo. Bien. Ahora. Ya que viniste a rogarnos, supongo que es hora del show. Para esto y dame ese dinero. ¿Desde cuándo debo en un toro? Desde que me conociste a mí y a mi princesa. ¿Quieres decir brillante cabeza de huevo? Puaj, estás poniendo tan molesto. Cállate. Guau. Cállate. No te atrevas a hablar a mi princesa de esa manera. Puedo asar su brillante trasero cuando quiera. Sí, realmente tú y yo deseamos que no existes. Eso es lo que dijo tu padre cuando naciste antes de irse a por la leche y no volver nunca más. Hazla llorar una vez más y nos peleamos. Seguro que cuando quieras ya quiero pelea. Na bofetada. ¿Eso es todo lo que puedes? Prepárate para ver Brasil. Lánzala a la luna y aterriza en Marte. Luego la NASA la lleva a la tierra. Guau. Eso te pasa por acercarte a mí. Ya sabes lo que somos por ahí. Aquí tuvimos suficiente. A nadie le importa una mierda. Cariño, tengo una idea. ¿Qué pasa mami? Vamos a robarles encubiertos con algunos disfraces. Suena genial. Solo si pudiéramos encontrar algunos en esta casa crujiente. Diez minutos después. Finalmente encontré algunos. Vale. Muy bien, vamos. ¿Algunas últimas palabras, niños? Déjame pensar en ellos. Bueno, ¿dónde está tu arma? La olvidamos. Genial. ¿Dónde está tu padre? ¿Por qué necesitas saber calvo derecho encubierto? ¿Cómo lo supiste? Porque soy extraterrestre. Lo que sea, eso es falso. No, solo estás celoso. Oye, chico, estoy. ¿Qué son los haciendo aquí? No es asunto tuyo. Lo que sea. Me quitaré ese disfraz. Ahora huele como la caca de mi abuelo cuando se cagó en el fregadero porque estaba borracho. No. Perra, ya estamos divorciados. Solo salir. Vale bien enfriar. Muy bien, ahora se han ido para siempre. Historia 2. Sabión y Destiny, por favor, bajad. Ya voy, mamá. ¿Puedo terminar este partido, no? No, tu padre y yo tenemos que hablar con vosotros. Está bien. Bajan las escaleras. Vale, ¿sabes cómo consiguió tu padre los billetes para el crucero? ¿O sí, nos vamos de crucero? Ja, ja, ja. Sí, vamos, pero quiero decir tu padre y yo, no vosotros. Ja, ja, ja. ¿Qué, entonces Sabian y yo vamos a ver aquí y no hacer nada? No, os he reservado una niñera y le he pedido que os lleve al cine. Una película suena bien, pero una niñera mamá, literalmente tengo 16. Acéptalo, ¿de acuerdo? Ella debería llegar pronto. Nos vemos pronto. Vale, adiós mamá, adiós papá. Adiós. Se van al aeropuerto. Supongo que esperaremos hasta que venga la niñera. Puedes esperar, estaré en mi habitación. Ven a verme cuando llegue. Vale. Quince minutos después. Toc, toc. Destiny. Ella está aquí. Vale. Abren la puerta. Hola Destiny y Sabian. Sí, hola. Usted es bastante vieja para ser una niñera. Sabian. ¿Qué modales? Oh, está bien. Me lo dicen mucho. De todos modos, tu mamá y papá me dijeron que se suponía que irían al cine. Oh sí, podemos ir ahora. El dinero está en el mostrador. Oh no, no, tenéis que ganarlo. Y eso es haciendo tareas. ¿Tareas? ¿Qué? Esto no estaba en la lista. Mi madre simplemente te dijo que nos llevaras al cine tan pronto como llegaras. Bueno, ¿qué clase de padres son esos? Simplemente le dicen a sus hijos que vayan a algún lugar sin algo que hacer. Mira, no hacemos eso en nuestra casa. Bueno, estás en nuestra casa ahora. Así que acostúmbrate. No me faltes al respeto o no iréis a ninguna parte. Cállate, no eres nuestro. No nos digas lo que tenemos que hacer. Siempre y cuando sus padres no están aquí. En realidad, si me perteneces. Ahora empieza a hacer las tareas o no vas a ninguna parte, pequeño. Mientras tanto, haciendo las tareas. Tenemos que colar ese dinero e ir al cine nosotros solos. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo vamos a pasar a hurtadillas a ella? Bueno, ella está durmiendo ahora, así que tal vez ella no oiría nada. ¿Ella? ¿No escuchar nada? Un bien. Bueno, tengo un plan, así que... ¿Yo? ¿Qué? ¿Por qué pones mi vida en peligro por algo que tú quieres? Cállate porque claramente ambos lo queremos. Ni hablar. ¿Estás dentro o fuera? No quiero un pequeño quejica dirigiendo el plan. Supongo que estoy dentro. Bien. Entonces el plan es que la distraigas golpeando un objeto hasta que ella lo escuche. Vale. Entonces derribas un jarrón o algo así. Sí, claro. ¿Estás listo? Seguro. Vale. Seabie derriba el jarrón mientras Destiny consigue el dinero. Vamos, corre. Salen corriendo de la casa. Sí, lo hicimos. Ahora tenemos que ir allí antes de que cierre. Caminan sin saber que la niñera los ve. Oye, mocosos. ¿A dónde creen que van con mi dinero? Oh, Dios mío. Corre. La niñera coge las llaves de dentro de la casa y conduce el coche. Doblan la esquina. Se esconden en la esquina. La perdimos. Oy en un coche que se detiene. Ella está ahí. Corre. Mientras corren y miran detrás de ellos se topan con un policía. Eh, eh. Mira por dónde vas. ¿Están bien? Policía, gracias a Dios que tienes que ayudarnos. Hay una niñera persiguiéndonos. ¿Niñera? Espera, ¿qué lleva puesto? Ella tiene el pelo gris y ropa holgada. Es su cara de aspecto caído. Sí. Oh, Dios. Niños. Vienen conmigo. ¿Qué? ¿Está todo bien? Te lo diré cuando lleguemos a la estación. ¿O nos van a encerrar? No, no. Esto no es bueno mamá y papá. Cálmate, niño. Nadie va a ser encerrado. Entonces, ¿por qué vamos a una estación de policía? No hicimos nada. Mira, chico, solo voy a hacerte algunas preguntas sobre tu niñera. ¿Está todo bien? ¿Cuál es el problema? Bueno, tu niñera es en realidad un criminal que se escapó de la cárcel hace unas semanas. Ella va a cuidar a los niños luego hace cosas malas a ellos. ¿Qué? Así que mi mamá nos dio una niñera. Ella es un criminal. Tus padres, no. ¿Dónde están? Se fueron de crucero sin nosotros. ¿Tienen un número de contacto o algo para contactarlos? No, su wifi es malo allí, así que no puedo comunicarme con ellos. Bien, ¿se sienten cómodos quedándose aquí esta noche? Sí, por favor. Vale. A la mañana siguiente. Niños, estamos en casa. ¿Niños? Niños, ¿están aquí? ¿Dónde están los niños? Dios mío. Cariño, está bien probablemente salieron a tomar helado. ¿Tanto tiempo? Tal vez no hay manera de que tengamos que ir a la estación de policía y reportar niños desaparecidos. Vale. Mientras nos dirigimos a la estación de policía. Vamos. Policía. Gracias a Dios. Por favor, ayúdenos nuestros hijos. Han estado desaparecidos durante algunas horas o días. Ahora estamos tan preocupados. ¿Alguna vez vinieron aquí? Oh, hola. ¿Son los padres que se fueron en ese crucero? Sí, somos nosotros. ¿Está todo bien? ¿Dónde están nuestros hijos? Están perfectamente bien. Están aquí durmiendo. Les pregunté si querían quedarse aquí por un tiempo. ¿Dormir aquí? ¿Está todo bien? La cosa es que la niñera que los niños contratados es realmente peligroso. Sí, obviamente es un sitio fraudulento porque buscarías una niñera allí. ¿Cómo lo sabes? Bueno, lee la biografía. En realidad dice niñeras gratis, estafa. Oh, Dios mío. Casi pongo a mis hijos en peligro. Está bien, señora. Solo necesitamos atrapar a esta criminal. Escapó hace semanas. Espera. ¿Qué no tiene la policía, dicen guardias de servicio? Salieron a almorzar, pero no se preocupe. Iremos a atraparla. Bueno, al menos podemos ir a ver a nuestros hijos. Sí. Van a la parte de atrás para ver a sus hijos. Mamá, papá, niños, Dios mío, siento mucho haber puesto a sus hijos en peligro. Debe ser. Mamá, está bien entendemos lo que pasa a lo que el internet hoy en día. ¿Son sus hijos bien por lo menos estás herido? No, mamá, estamos bien. Policía, ¿podemos estar seguros? Bueno. El final. El final.